Tenemos acá evidencia constante y diaria de cuál es la virulencia operativa que tienen personas que se manejan internacionalmente en acoplado para atacar a quienes ejercemos la opinión y ejercemos el periodismo. Acá hay una persona o personaje que arenga a las personas a atacar a cualquiera que critique a Cristina Kirchner. Esta persona se llama Yolanda Dess. Salta por el lado de Pablo Iglesias, haciéndole quedar también mal a mi primo lejano Pablo, y habla desde el desconocimiento total. Los supuestos logros reales y concretos que tuvo el kirchnerismo con la militancia han sido sacados de mi trabajo, para empezar. O sea que no conoces mi historia, no sabes nada de mí y estás opinando. O peor, si sabes y opinas de todos modos. Lo mismo ocurre con la izquierda a nivel global, no solo en Argentina, a nivel global. La mayoría de los supuestos logros han sido trabajos sacados de mi trabajo. Precisamente, nosotros consideramos que la burocracia no es hacer. Pero acá hay algo mucho más peligroso que ejerce esta Yolanda Dess, que dice, Obras son amores, como para señalar que Cristina Kirchner ha hecho muchísimas obras. Ella, ¿eh? No el dinero de los contribuyentes que somos todos nosotros. Si no, ella, Cristina. Es como si ella hubiera bajado de una nave espacial, con millones de dólares, que eran de ella, que los trabajó ella, y le regaló a la gente un montón de obras. No, disculpame Yolanda, pero estás desinformando, es peligroso hacer eso, y aparte es nocivo darle al Estado, que ya tiene un ejercicio de poder, más poder del que ya tiene. Y que además usa mal, emplea mal. Los empleados públicos son empleados públicos, son empleados del pueblo, son empleados nuestros. Nosotros les pagamos el sueldo, y con el dinero de nosotros, los contribuyentes, ellos deben construir obras para nosotros, los contribuyentes. Que generalmente, curiosamente, no es dinero que sale del bolsillo de ellos, ellos son empleados nuestros, sino que es dinero que sale del bolsillo nuestro. O sea que las obras no las hacen ellos, para empezar. En segundo lugar, justo te metiste en camisa de once varas, yo sí hago obras gratuitas para gente, cosa que no hizo jamás Cristina, ni vos tampoco haces.